La doctora Norma Vilches de Fioranelli, titular del Juzgado de Paz de Puerto Iguazú. Generalmente la entrevistamos por cuestiones electorales, pero en esta oportunidad agradecemos que la doctora Fioranelli nos haya atendido. Y bueno, vamos a hacerle la consulta a ella. Doctora, ¿cómo le va? Buen día, un gusto saludarla. Nicolás y Mario la saludan. Buen día, doctora. Hola, Nicolás. Buenos días para usted y toda su audiencia. Bien. Bueno, sí. La pregunta era, bueno, la contravención en este caso de la falta de uso de barbijo y de estas fiestas clandestinas que en algunos casos durante los fines de semana la policía ha desbaratado. Esto se juzga en su juzgado, ¿no? No, no es así, Nicolás, ¿no? Mario, soy yo Mario y Nicolás. Estamos los dos. Ah, Mario y Nicolás. Nicolás es tu hijo. No, es mi sobrino. Bueno, todo el mundo cree que es mi hijo, pero no, este es mi sobrino. No, no. Es un lindo chico, pero no es mi hijo. Bueno, Mario y Nicolás, el tema es así. Nosotros en el juzgado de paz nos regimos por las infracciones que están incluidas en el código de faltas de la provincia de Misiones. Sí. Dentro del código de faltas no está incluida ninguna disposición referente a la cuarentena. Nada. Incluso cuando salieron las primeras disposiciones, prohibiciones a nivel provincial, recordemos que daban intervención a la justicia federal, ¿sí? Porque en realidad la provincia se adhería a prohibiciones que se establecían a nivel nacional. ¿Sí? ¿Recuerdas? Sí, sí, sí. Pero, bueno, después en la práctica yo no sé qué disposiciones bajaron desde el Ministerio de Gobierno hacia la policía, que son en realidad los que detectan y los que se encuentran con el hecho en sí. Yo te explico, Mario, cuando ellos detectan, la policía, bueno, barbijo ni hablar, porque tengo entendido que la autoridad de control de los barbijos es el Ministerio de Salud. Así que yo no entiendo quién es el que controla el tema de los barbijos. A lo mejor la policía detecta y luego eleva al Ministerio de Salud. Ahora, nosotros, hubo un intento allá por el mes de abril de un diputado que quiso hacer una modificación a nuestro código de faltas de la provincia para incluir ahí prohibiciones o infracciones o contravenciones, como quieras llamarlo, a todo lo que tenga que referirse a la cuarentena. Eso no prosperó, no avanzó, no se concretó. Por lo tanto, yo no soy competente en estas disposiciones. Por otro lado, la policía es la que detecta y a veces me hace saber. Pero ¿cuándo me hace saber? ¿Cuándo? Junto con algo que tenga que ver con una infracción, vamos a llamarla a la cuarentena, también se produce algo que sí está contemplado en mi código. Por ejemplo, menores, alcoholizados, cuando va a intervenir la policía y se arma toda una pelea, bueno, intervengo por la pelea, pero no por el hecho en sí de la prohibición a la cuarentena. Cuando un vecino se queja por los ruidos molestos, que eso sí, yo tengo los ruidos incorporados en el código de faltas nuestro, entonces sí, yo voy a intervenir por el ruido. No, siempre que un testigo, que un vecino se presta a ser testigo, cosa que pasa que lamentablemente la gente denuncia anónimamente y después no quiere ser testigo, ¿viste? Claro. Entonces después como que el expediente nos quedamos medio sin nada. O sea que si a mí, cuando hay una cuestión que te rosa con la cuarentena, que en realidad te digo, el doctor Steve, desde el Tribunal de Faltas Municipal, juzgado de falta municipal, y toma vista, él después a lo mejor entre los dos me pasa a mí para ver también si yo tengo algo contravencional, ¿me entendés? Pero algo que esté contemplado en el código de faltas nuestro. El código de faltas nuestro tiene añares, no tiene nada que ver con la cuarentena. O sea, tendrían a lo mejor que haber incorporado algo y no se incorporó. Por lo tanto, mientras no se incorpore algo al código de falta, o específicamente desde el Superior Tribunal de Justicia se termina que la justicia de paz intervendrá específicamente en la sanción de tal y tal, ahí recién yo puedo intervenir, ¿me entendés? Claro. Mientras, yo te digo, lo que pasa es que por qué interviene hasta un punto el juzgado de faltas municipal, porque la municipalidad también a nivel local establece prohibiciones, reglamentaciones, hasta tal hora, cumpliendo tales normas, y bueno, ahí de pronto es donde ellos tendrán que ver qué pasa con el que no cumple, ¿no es cierto? Pero para que yo intervenga, hoy, como te explico, lo único que a nosotros nos hicieron competentes, lo único es, en el caso que alguien, la policía, el Ministerio de Gobierno, no sé quién en definitiva, aplique una multa, y esa multa no es pagada de manera voluntaria, va a venir al juzgado de paz para que yo le haga un juicio ejecutivo a esa persona para el cobro de la multa, ¿me entendiste? Como en el caso que vos fuiste a un negocio, compraste un televisor, no lo pagaste, me llega a mí el juicio para que yo cobre la multa ejecutivamente. Bueno, es lo mismo esto, esa multa me va a llegar a mí el que no la pagó para que yo le haga un juicio ejecutivo por el cobro de multa. Entonces, hasta ahí está determinada mi competencia. Más de eso yo no tengo, por lo tanto, mal puedo intervenir. Lógicamente, creo que te darás cuenta después de esta conversación de que hay un hueco, ¿no es cierto? Hay algo que no está claro. Yo creo que esta situación que nos toca vivir, totalmente nueva, para la cual nos estábamos preparadas, bueno, para mí tiene huecos legales que todavía pienso que hay que ver de subsanarlas porque creo que cuarentena tenemos todavía un buen tiempo y lamentablemente sabemos que en Iguazú todos los días tenemos un caso nuevo y eso nos preocupa a todos, ¿no es cierto? Para que quizás es el momento que más tenemos que tener cuidado, el momento que más tenemos que controlar y hacer que se cumplan las disposiciones porque revaldecería los seis meses que traemos sobre nuestras espaldas de todo este malestar para que ahora, que cuando realmente estamos teniendo casos en Iguazú, nosotros hagamos de nuestra ciudad un viva la pepa, ¿no es cierto? Y hagamos cualquier cosa. Entonces, yo te vuelvo a decir, la instrucción que, ojo, he estado al tanto de cada fiesta o situación clandestina que ha habido, pero ¿cómo? Apoyando a la policía para tratar de asesorarla, para decirle, bueno, oficial o quien esté a frente de un operativo, mire, fíjese, lo que es contravencional, eso es mío. Si hay una pelea, hay una greca, una situación de ebriedad, una falta de respeto a las autoridades, eso sí, cáigamelo a mí como expediente contravencional, porque está contemplado en mi código. Lo demás, yo no puedo sancionar lo que no está en el código, ¿me entienden? Sí, 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 lo entendemos perfectamente. Gracias. Porque, probablemente, se han dado situaciones donde se han mezclado las cosas. Además de haber una inflación a las disposiciones, un incumplimiento a todo lo que tenga que ver con la cuarentena, también se ha dado algo propio de nuestro código, que se ha dado siempre. Gresca, situaciones de ebriedad, menores donde hay alcohol. Bueno, eso, perfecto. Yo enseguida lo tomo y, ojo, no le escapo para decir, bueno, hay cuarentena, que se ocupe otro. No, lo trato de tomar. Y después, en el juzgado, lo vamos evaluando. Y la idea es siempre tratar de que la gente tome conciencia, porque un expediente contravencional, del tipo que fuere, no es el mero hecho de molestar a la gente, de cobrar una multita totalmente al Poder Judicial. No, el tema es tratar siempre de lo que fuere, de que la gente tome conciencia de que está haciendo algo, que si está contemplado en el código de falta o por las disposiciones de la cuarentena, es porque debe cumplirlo. Y que si no lo cumple, tiene que pagar una sanción o tener una sanción. Así que yo, todo lo que contempla el código de falta, ahí estamos, al pie del cañón, aplicándolo, instruyendo la causa, pidiendo testigos, haciendo pedidos de informes si es necesario. Pero lo que no está en mi código, no puedo. ¿Me entendés, Mario? Sí, 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 perfectamente. Doctora Norma Vilches de Fioranelli, le agradecemos por la información y, bueno, por su tiempo también. Sabemos que siempre tiene muchas causas ahí en el juzgado. No, 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 por favor. Siempre tratando de estar comentando esta situación que nos preocupa a todos. Y yo creo que a lo mejor, acá, a nivel legislación, pienso que casi todo esto baja desde el Ministerio de Gobierno. Bueno, habría que subsanar esa cuestión de aclarar las competencias o aclarar las sanciones de Garo Altazo, ¿no es cierto? Si las establece la municipalidad, si las establece el Ministerio de Gobierno, si las aplica el juzgado de falta municipal, si la aplica el juzgado de paz provincial, en fin. Está, lamentablemente, faltando esa aclaración. Muy bien. Bien. Gracias, Cés, por el contacto. Hasta luego. De nada. Hasta luego. Bueno, ahí vamos a hablar después con el juez de faltas, el doctor Steve Cieza, para ver qué intervenciones tiene el juzgado de él o estas causas, si ya derivan al juzgado federal, porque de repente son causas que, como todo, son adhesiones. Adhesiones de la provincia a la nación. A la nación y del municipio a la provincia y así en una cascada. Entonces, si estas causas van al juzgado federal, quienes le inician un proceso, puede demorar. Puedo decir, no va a pasar nada, pero cuando te caiga el peso de la ley, que es lento, pero puede ser pesado al momento de ejecutarte. Entonces, mejor apelemos a la responsabilidad social en el uso del barbijo, en el uso del distanciamiento social, de las medidas de bioseguridad, del uso del alcohol, de limpiarse las manos, higienizarse, no lavarse con alcohol porque no me seca las manos, me seca la piel, después tengo que usar cremas. Bueno, lávate con agua y jabón, que también es una medida efectiva. 10.26 en la República Argentina. 10.26 en la República Argentina.